¿Qué es lo primero que queremos establecer fue que se le fueron al suelo y fracasaron las autoridades municipales y nacionales al tratar de impedir de que se materializara con éxito el paro del día 13? Nosotros aunque estábamos desde el domingo bajo la reja, no menos cierto es que cada vez que penetraba un compañero que lo detenía, buscábamos la información para ver cómo andaba el desarrollo del movimiento huelgario y todos no manifestaron que se estaba cumpliendo de manera exitosa. En ese sentido fracasaron las autoridades tratando de impedir este movimiento. Fuimos detenidos el pasado domingo en la tarde cuando nos dirigíamos hacia la caravana motorizada que tenía el colectivo de organizaciones populares de San Francisco de Macorís. Esto nos da a entender que por este fue el cambio que nosotros los jóvenes enfrentamos un 27 de febrero del 2020 que fuimos a Santo Domingo a apoyar este cambio y este cambio, esta es la reprimición que nos está dando. El cambio que nosotros los jóvenes apoyamos creyendo que iba a ser un gobierno que nos iba a beneficiar a nosotros, los jóvenes y al pueblo, en este caso lo que hemos estado reprimiendo, porque el pasado domingo hubo jóvenes que ni siquiera pertenecen a ninguna organización y fueron detenidos. Jóvenes que quizá transitaban por la Avenida Libertad y ellos lo detuvieron y hasta golpe le dieron.